Una pregunta Jorge y de pronto voy a sonar imprudente, pero yo sé que Betty, en la que hacía papel de Betty, recuérdeme el nombre, no sé por qué, Ana María, y el que hacía papel de Hugo, ellos se casaron, estaban casados cuando comenzaron la novela y después se separan. Siempre se ha dicho que entre ellos era muy tenso el diálogo, cuando él la insultaba a ella, y a veces hasta se pasaba. Como su personaje. Como su personaje, ¿no? En algún momento ustedes se sintieron incómodos por alguna situación. Mira, voy a revelar ante los oyentes un secreto. Por favor, por favor. Guardado. Comentando este tema con ella, yo logré cierto acercamiento con ella. Claro. Siendo su papá. Sí, 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 pero más que eso, digamos, llegamos a una cierta, aunque ella es una persona muy reservada, ella es una persona muy especial, tiene un temperamento muy curioso, ¿no? No es un temperamento, no es sociable ella. Pero se ve que es dulce, no sé, me da la impresión. Ella es muy dulce y muy frágil al mismo tiempo, y en ciertos momentos muy fuerte también. Entonces, hablando del tema, me dijo, dos puntos aparte, me dijo, yo, mira la vaina, la revelación tan tenaz que yo me quedé, ¡guau! Me dijo, yo me di cuenta que estaba cometiendo un error en el momento en que me estaba cazando. Y yo ahí dije, no le pregunto nada más, porque eso es una respuesta definitiva. O sea, que lo que ella aguantó, ella aguantó muy poco después de cazada. Sí, sí. Aguantó como dos meses y chao. Y chao. Lo canceló al hombre, sí. Pero él se notaba que estaba muy enamorado de él. Sí. Parecía, no sé, me dio esa impresión. No, 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 no. Él confesó algún día en una entrevista que en ciertas circunstancias de la escena aprovechó como para sacarse el clavo, como se dice, como para desquitarse de ella. Eso es a lo que yo me refiero, él se descargó con ella. Porque los insultos de ese personaje... Sí, sí, sí. Por lo cual, una cosa... ¡Poscorrofio! Sí, él de pronto, sí, lo confesó además, él, de su propia boca. Sí, sí, sí. Pero eso te digo, eso te cuento. Ella me dijo, no, no. Y si quieres reveló algo más, pero... Por favor. O dejamos esto para el próximo capítulo. No, no, no. Puede ser para el próximo capítulo. De una. ¿Qué pasó? Ella, cuando estábamos haciendo la novela, ella intentó abandonar la novela. No. Puede ser. Y a mí me tocó, Ana María, yo concerté una cita, tú sabes eso, ¿no? ¿Pero por qué? Por el estrés de la novela. Sí, por el estrés que le producía la empresa, el público, y algo peor, algo peor. La chica, Ana María, descubre que un empleado de esa empresa, empleada, más bien, ha declarado en una revista muy famosa del país que ella, antes de actuar, se drogaba. Ana María, por favor, imagínate. Y Ana María, y de repente llego yo allá y me la encuentro sentada llorando en un andén. ¿Lo qué pasa, Ana María? Entonces me cuenta, porque además la tipa es tan bruta, por no decir otra cosa, ¿no? Que no guarda ese secreto de su maldad, sino que además se lo va y se lo cuenta a ella. Y mira, yo fui a Cromos y entonces dije en Cromos que tú... O sea, Ana María se enteró de la empleada misma. Por ella misma, que fue y le reveló como gran cosa, no, qué sinceridad. O sea, entonces ella intentó salirse, retirarse de la novela y él me tocó... Por eso su padre biológico, Lucho, amigo de Juan Iván y amigo mío, pues también. Sí, claro. Me llamó un día... También excelente actor. Sí, sí, muy cómico. Muy cómico, sí. Un día me llamó y me dijo, mira, yo te felicito por el personaje que estás haciendo, por ese papá de Tirafea y te agradezco por estar haciendo las veces de padre en la vida real. Sí, 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 sí.